El día de hoy les vengo a presentar un artista desde Argentina conocido como Nick Butch Hace poco más de dos semanas lanzó su álbum Latin Fire compuesto por 7 tracks La calidad de su material es excelente A continuación les voy a mostrar parte del videoclip Nada, que es el segundo track del álbum Aquí en la descripción encontrarán los links para que se lo vayan a escuchar Voy a saludar a toda la gente que vaya y le deje un comentario con el hashtag Latin Fire Así que por ahí los veo para poder saludarlos Hoy estaba mirando Facebook y me topé con una publicación bastante interesante Una página al parecer encontró los documentos personales de Duki, ICA y Neopistea De principio parece bueno saber esto, pero la verdad es que no lo es O sea, básicamente un documento personal es privado y de hecho nadie tiene derecho de compartir los documentos personales de otra persona Hasta cierto punto es un problema muy grande, ya que se trata de figuras públicas y eso conlleva una gran repercusión O sea, con un documento obtienen datos como tu domicilio y si eso pasa imagínense la cantidad de personas tocando la puerta de Duki Con esto supongo que entenderán que no es bueno filtrar documentos personales de otra persona A pesar de todo no sé si es verdad que esos documentos son los originales, ya que posiblemente sea Photoshop Curiosamente esta página también compartió los documentos de Lil Pip, X, Lil Pam y de Tupac Pero como les dije anteriormente, no se sabe si los documentos sean originales Y en caso de que sí los sean, tengo duda de cómo los consiguió Supongo que no fue un trabajo fácil De cualquier manera el mensaje es que no se deben compartir los documentos de otras personas Duki anunció que para este 5 de marzo se lanza el videoclip oficial de Yellow junto a Obi y OneShot El tema fue filtrado anteriormente, así que posiblemente no tenga tanta repercusión Ni genere tanto alcance como lo hubiera hecho en un principio Le hackearon la cuenta de Instagram a Frijo Y gracias a Don Chodis la logró recuperar Eh, me hackearon el Insta hoy, tipo, o sea, no me pasaban la contraseña, no me pasaban el método Y el jefe Chodis me salvó la vida, amigo, muchas gracias hermano Posta, me salvaste la vida, amigo Dejen de joder con esas cosas, porque es con las cosas con las que trabajo, con las que como Con las que le doy comer a mi familia, con las que hago un montón de cosas Con las que invierto en mi vida y en mi música, una actitud re lógica Neta, qué mal pedo de esa gente que intenta robar el trabajo de otra persona Ya ha pasado antes con otras cuentas, con grandes páginas Y no es para nada agradable que le roben el trabajo a otra persona Ya que cuesta demasiado tener una cuenta con muchos seguidores Para que de un momento a otro te la quiten Babi y John C. se encuentran trabajando en un nuevo tema bajo la producción de Omar Varela Me parece bien que John C. está intentando mantenerse trabajando con artistas ya reconocidos O sea, por los dos lados está demasiado bien John C. le da un empujón a otros artistas ya que él ahora mismo está arriba Y al mismo tiempo él se mantiene De mi parte esto sería todo Gracias por ver el video Voy a saludar a continuación a toda la gente que fue a comentar el tema recomendado Anteriormente